¿Cómo podrías, si querías, vivir sin mi amor? Perdóname, no me cuesta de este vuelo y no enamoré De tu opinarte, no podías, ya volví a lanzar Y que querías, cada día más y más ¿Qué será la baile, chicos? ¡Arriba, venga, venga! Aún recuerda el romance, que viviste conmigo De ese tiempo, de ese tiempo, de ese tiempo De tu opinarte, como tu cuerpo, de es tu vida como mío De ese tiempo, de ese tiempo y no enamoré De tu opinarte, en todo mi lugar De tu opinarte, pero te lo juro de a mi no recente Si acaso me obedece Que me da tener la canción Por mí mi comprensión No se escucha Mi culpa no es la intención Se le da en tu corazón Crea la eterna ilusión De mí fue una estimulación Te pido por mi Mi culpa no es el rey Porque ya no te lo vas a seguir Diciendo tu amor De tu decisión ¡Ándela conmigo! ¡Ándela conmigo! ¡Ándela conmigo! ¡Ándela conmigo! ¡Ándela conmigo! ¡Ándela conmigo! ¡Éndela conmigo! ¡Ándela conmigo! ¡Éndela conmigo! ¡Así se baila! ¡Te digo! ¡Y se va a hacer! ¡Au! ¿Por qué? 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 Yo no sé por qué me encanta Si yo te adoro Quizás la culpa Fue mi vida que lo supe y vuelve desde el principio Quizás la culpa Fue mi vida que lo supe Fue mi vida que lo supe desde el principio Pero no sabía que tú serías Capas de traicionar, capaz de engañarme Fue mi vida que lo supe desde el principio Quizás la culpa Fue mi vida que lo supe desde el principio Fue mi vida que lo supe desde el principio Me callaste Tengo un buen momento 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 ¿Cuándo las decenas, mujer? No, no, mujer, mamita, así me quiero ver Imagina tú no ver que yo encuentro en el abdomen Todavía no veo que yo me pierdo No, 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 mujer, así me quiero ver No, 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 mujer, por ahí sí yo te quiero ver No, 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 mujer, así me quiero ver Yo te busqué entre mí y de mujeres Pero mamita ya te encontré